El intervencionismo mata, afirma el político estadounidense Ron Paul, resumiendo el año que ha pasado desde el golpe de estado en Kiev. Según él, sin la injerencia de Occidente el Euromaidan en Ucrania terminaría por sí mismo. Si Estados Unidos no interviniera en los acontecimientos en Ucrania, muchas de las víctimas podrían haberse evitado, sostiene el ex congresista Ron Paul, en una publicación en Ron Paul Institute. Y si John Cain se quedara en casa y se preocupara por sus votantes en Arizona. ¿Y si otros políticos estadounidenses y europeos hubieran hecho lo mismo? ¿Qué pasaría si Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos, en Ucrania, Geofrey Piat se hubieran centrado en la diplomacia actual en lugar del cambio de régimen? Se pregunta. Si lo hubieran hecho, muchos de los que murieron en el conflicto en Ucrania todavía estarían vivos, señala Ron Paul. Según él, sin interferencias extranjeras, las protestas causadas por la decisión del presidente legítimamente electo, Victoria Nukovic, de posponer la firma de un acuerdo de asociación con la UE, hubieran acabado por sí mismas, sin transformarse en una guerra civil abierta. Sin embargo, a finales de 2013 un flujo constante de políticos estadounidenses y europeos se apresuró hacia Kiev para apoyar a los manifestantes que pedían el derrocamiento del gobierno. En particular, varias de esas visitas las hizo el senador John Cain, recalca Ron Paul. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Kiev y la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, trabajaron en un plan detallado del nuevo gobierno luego de que el legítimo fuera derrocado con su ayuda, indica el excongresista. Cuando el este de Ucrania se negó a reconocer al nuevo gobierno y celebró un referéndum sobre la secesión de la zona occidental del país, Kiev envió tanques para hacer obedecer al Donbass. Como resultado, murieron más de 5.000 personas, muchas de ellas civiles, que fueron bombardeadas en sus propias ciudades por las tropas controladas por Kiev, escribe Ron Paul.